Liliana Ulloa para Chicana Boxing aquí con José Alvarado, 126, 130 libras prospecto de la semana. José, Ensenada, México, a Wild Card Boxing Gym en Santa Mónica, casi Hollywood, oh Hollywood casi Santa Mónica. ¿Cómo se siente venir de México y venir de Ensenada y ahora estar aquí en Wild Card Boxing? La verdad, muy contento y saber que estoy logrando muchísimas cosas y venir para acá a hacer todo lo que estoy haciendo ahorita son cosas que me han llenado de orgullo el saber que compañeros míos me mandan mensajes, me escriben, responden a mis historias y me dicen, hey, qué suave que estás entrenando allá, cómo te tratan. Y la verdad me tratan súper bien aquí, me siento muy arropado, muy, lo siento como, o sea, es mi casa aquí ya, tenemos ya, yo tengo un año, un poquito más del año trabajando aquí y me siento muy contento y ojalá dure toda mi carrera aquí entrenando. Tienes a tu entrenadora Gloria, ella es mujer y mucha gente dice, a las mujeres no saben de boxeo, ¿qué le dices a esa gente que dicen que las mujeres no saben de boxeo? No solo porque tu coach es mujer, pero tienes gente también entrestable de que también son mujeres. Sí, no, al contrario, o sea, ser mujer es un gran, yo creo que es un gran beneficio para ella porque muchos ven como el hecho de que, ah, es mujer, tranquilo, no va a traer buenos muchachos y al contrario, o sea, nos ven y de repente dicen, wow, y es un muchacho, ¿dónde lo sacó? Entonces es algo que, que ella nos ha ido puliendo, muchísimas cosas que ella día y noche ve boxeo, día y noche y día y noche, estamos desayunando, está viendo boxeo, estamos comiendo, está viendo boxeo, cenando, está viendo boxeo, llegamos del gimnasio, empieza a ver boxeo, en las televisiones de aquí del gimnasio hay boxeo, entonces ella todo el tiempo está viendo qué es bueno, qué es malo y todo lo practicamos en el gimnasio y por eso nos da los resultados a la hora de, a la hora de pelear y por ser mujer, la verdad, yo creo que no deberían de haber distinción, en ese, en ese lado, ni en ningún lado, ¿verdad? Y de que siempre hay distinción de hombre y mujer, yo creo que somos iguales todos y lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer y yo creo que el claro ejemplo está de boxeo. Háblanos de, de tu próxima pelea, ¿tienes pelea ahorita ya puesta? Porque dices que quieres bajar a la 126 o solo estás planeando bajar a la 126, thank you. Sí, este, este, tengo pelea el 6 de, el 6 de abril, el 130, este, el, el, este año si Dios quiere vamos a bajar a 126, ya establecido y ya lo platiqué yo con, con mi equipo y sí, quiero bajar a 126 porque es la primera división que yo quiero, quiero, quiero hacerme el, el fuerte en esa división, entonces este, voy a hacer una última pelea en 130 y empezaríamos ya a bajar a, a la 126. Háblanos de tu, de tu combo preferido, ¿te gusta tirar combinaciones o te gusta? ¿Cuál es tu, cómo se dice punch? Ajá, mi golpe. ¿Tirada, tu golpe? Sí, mi golpe. ¿Cuál es tu golpe preferido? Que dices que ahorita como tienes ya 13 peleas, ¿cuál golpe crees que te está saliendo así chingón? Que dices, ir a eso, con esta sí me rifo. La verdad, no, la gente, la gente me, me dice que tengo muy buenos los uppers, el upper, mi upper de izquierda es muy bueno, la verdad, pero fíjate que yo creo que es muy natural, porque no lo, no trato yo de meterlo, meterlo, simplemente me sale natural, pero hemos tratado, este, coach me, me hace trabajar absolutamente, lo que hace esta tiene que hacer la otra, entonces este, pero mi golpe así que mucha gente me ha dicho natural, natural es el upper de izquierda. Voy a ver tu pelea, vamos a ver si lo tiro, ¿verdad? Ahora, Alan me dijo que te llamas, el alias es el karma, eso suena medio zeta, ¿dónde agarraste el karma? Suena de mafia o un arco, ¿no? Soy mexicano, imagínate. A ver, ¿dónde alguien te bautizó el karma? ¿Tú solo dijiste yo voy a hacer el karma? No, eso me lo, me lo pusieron en, en, en Tijuana, yo entrené casi tres años en Tijuana, este, cuando era todavía, este, peleador, este, amateur, y luego brinqué profesional, hice las primeras peleas profesionales en Tijuana, y este, y ahí la misma gente, en los gimnasios y todo, entrenadores pasados fueron los que me, me dijeron, tú eres un karma para aquí, para la ciudad de Tijuana, porque, bien, yo vivía, yo vivía, yo vivía en Tijuana, yo soy nacido en Ensenada, entonces, yo iba a hacer sparring en Tijuana, iba hacía sparring, y me regresaba, entonces, iba y venía, es que el karma siempre dicen, te va a llegar, te va a llegar, entonces, yo llegaba y hacía. El apodo es el que te lo dan, ¿verdad? Eso sí. Ahora, háblanos de, de la división, quieres irte a la 126, ahorita esta división está tremenda, eres prospecto, ¿qué es pelear la 126? Dices, ay, me gustaría pelearlo algún día. Bueno, en 126, la verdad, nunca he, no, no he tenido un peleador que yo quisiera, que yo quisiera enfrentar, este, así, porque obviamente no es claro, paso a paso, y sin faltar el respeto a ningún campeón, pero en 30, sí, yo siempre he dicho que, que mi, es, es como mi ídolo, la verdad, porque es un gran peleador, y yo crecí viéndolo también, es Oscar, Oscar Valdés, una vez me hicieron esa pregunta de que si, ¿quién prefería yo de Valdés o Berchel? Entonces, yo preferí Valdés, y no tanto porque yo diga, no, yo le gano, no, simplemente porque, o sea, sería una gran pelea y un orgullo para mí estar con él ahí, pero yo voy para 26. Sí, vi que te tomaste una foto con él en Instagram. Sí, sí, sí. Sí, y él también te comentó, es la que se llega aquí. Ahora, tienes, no, hablamos de tu coach, pero también mujeres en tu, en tu estable, ya Costa Valle pelea en marzo 29, ¿cómo se siente verla a ella y que tu coach, sabiendo que, a los dos o se entrena, como ustedes dicen, you know, iron sharpens iron, aunque tal vez, ¿no es la de Valdés? Sí, iron sharpens. ¿Tú quieres jugar? No, no, no. En la escuela de boxeo, sí. Oh, sí. Ah, ok. Sí, no. Yo he trabajado en la escuela de boxeo con... Me dejó los ojos morados. Yo he trabajado en la escuela de boxeo con Yoka, Yoka es una peleadora fuerte, y como yo te digo, o sea, a mí no me importa trabajar con hombre o mujer, porque al final de cuentas no debemos de distinguir nunca, tanto un entrenador como una entrenadora, yo creo que son iguales. Entonces, peleadora y peleador, siempre hay un respeto, obviamente, pero hay que trabajar igual de duro siempre, los dos. Seas campeón o no seas campeón, seas mujer o no seas mujer, tienes que trabajar duro, y aquí con Yoka, Yoka y Naomi, todos los que trabajamos aquí juntos, yo creo que lo hemos hecho al pie y a letra, porque tenemos una entrenadora que tantito nomás está viendo que fallemos para regañarnos, ¿verdad? Entonces, este... Ya la vi. Entonces, este, yo creo que nos esforzamos, tanto mujer como hombre, nos estamos apuchando, apuchando, y más que una campeona como es Yoka, la verdad, te empuja y quiere, te hace motivarte a que puedas hacer más. Si tú estás corriendo un paso, ella te está haciendo saber que tú puedes más, más, más. Es una... Yo siempre le he dicho que es una loca para entrenar Yoka. Es una loca para entrenar, la verdad, que es una gran campeona. Ahorita, apenas eres prospecto y ya estás aquí mucho tiempo, te extrañas tal vez tu familia en cenada, ir a la playa, irte a comer unos mariscos. ¿Qué consejo le darás a otra gente también que quieren tal vez empezar a boxear o son prospectos ahorita y saben que se les va a poner más difícil la cosa, entrenar, entrenas más, comer, eres más estricto? Pero, ¿qué consejo le darás y qué difícil es como prospecto tú ahorita? Yo les puedo dar de consejo, la verdad, que si lo quieren, trabajen, que nada les va a llegar del cielo, nada les va a llegar del cielo, que trabajen duro y que si lo creen, que si ellos están en su cabeza, que lo creen posible lograrlo, lo puedes hacer. Simplemente es uno el que se pone el límite. Tu corazón, tu cuerpo y tú como ser humano tienes la capacidad de hacer lo que tú quieres y lo que tú desees en toda tu vida. Simplemente es que lo quieras hacer, lo quieras lograr y lo vas a hacer porque todos somos chingones, no nada más uno, todos somos chingones, todos podemos hacerla y no nada más el sol sale para uno, sale para todos, pero trabaja duro. Ahora, como es prospecto de la semana, dinos tu favorite boxear, tu boxear favorito de todo el mundo. A Miguel Cotto. ¿Miguel Cotto, puertorriqueño? Sí, puertorriqueño. Ahora, tu mejor, tu favorito momento de boxeo desde ahora, el mejor coach. Ok, a ver, déjame pensar. No, es coach, la verdad, la verdad que sí, bendito sea Dios, he tenido muy buenos entrenadores, pero en profesional, con mi carrera y he hecho yo con profesional ella y la verdad, excelente entrenadora, tanto para amateur como profesional, la verdad es súper buena entrenadora, pero a mí me ha tocado la parte profesional y lo que dice la palabra, es totalmente profesional todo y yo creo que sería mi mejor entrenadora. Ahora, háblanos de su comida porque quieres bajar a 126. Sí. ¿Cómo bajas a 126 con una coach que hace de comer tan rico? A ver. Pues es que no es difícil, no es difícil, la gente piensa que es difícil hacerlo, pero es como te digo, o sea, es uno el que quiere, si tú quieres lo puedes hacer, ella te hace las comidas para que tú bajes y tú lo logres, simplemente que si tú vas y comes con ella y después de la casa vas y te quieres ir a comer otra cosa, ya es diferente, ya no estás haciendo el plan que se te está haciendo, entonces no es tan difícil, ella hace comidas demasiado buenas, pero se los juro, esto, vayan a ver las historias y todo, son 100% saludables, se los juro, son 100% saludables, todas, y tomar mucha agua, siempre, no regañas si no nos tomamos el agua. Que estoy hydrated. Ahora, tu statement también, Alan García, lo acaba de agarrar, top rank, ¿quién quisieras a ti que dijeras, ay, quiero que esta promotora me mire a mí o que vengan mis peladas y voy, voy a pelar chingón porque quiero impresionar a esta promotora? ¿Alguna promotora te llama la atención? No, pues, ¿quién no quiere estar con top rank? Bien. Todo el mundo quiere estar con ellos, entonces, la verdad que yo sé que hay excelentes promotoras, Golden Buck, top rank, que son las que están en mis ojos, pero para mí, para mí yo quisiera estar en la que quiera trabajar bien conmigo, porque al final de cuentas la empresa es una cosa, pero el peleador es otra, entonces, este, la empresa se va a hacer cargo de ti, pero también el peleador se va a hacer cargo de que, de que, de que tú creas que si yo, con quien yo trabaje, mientras trabajemos bien, yo estoy al 100% con quien quiera trabajar bien conmigo. Habla, dile a la gente dónde te pueden seguir para que sigan tu carrera y dónde vas a pelear, ya sabes, para que también se vayan ahí viendo dónde, dónde vas a estar. Sí, peleo el 6 de abril en Costa Rica. 130. Este, 130 libras. Primeramente ellos pronto ya vamos a hacer el bajón, así que se me ven un poco más delgados porque estoy bajando de peso a 126, pero no, este, los invito a seguirme en mi Instagram, en mi Facebook, este, para que estén pendientes absolutamente todos mis entrenamientos, todos mis, todos mis pasos por, por aquí, por, por White Craft Boxing, con Coach, para... Con Coach G, con Allen. Este, y no, los invito a seguirme y a seguir a todo mi equipo. ¡Gracias!